...6.54 de la mañana queridísimos amigos... ...es viernes la temperatura 15.5... ...15.5, 23 la máxima pero la noche va a llover... ...y la primavera, y la primavera que entre la primavera... ...que se instale la primavera y que se quede con nosotros... ...ahí llega... ...pero parece a mi pedido, eh... ...es donde que estuviera coordinado... ...ahí entra la divina... ...no hay que dejarla ir Nadia... ...ahora le vamos a cerrar la puerta... ...que no salga, que se quede aquí... ...que se quede en todo el país... ...y a la gente de seguridad como Lila Flores... ...ay qué suerte que tiene... ...que se quede, que se quede, que se quede, que se quede con nosotros... ...viene feliz... ...máxima estimada, queridísimos amigos... ...23 grados, es viernes, es una linda mañana... ...vamos los chicos que tenemos que ir a la escuela... ...que tengan un lindo, lindo día... ...que los profes estén buenos hoy... ...mirá que mañana, que cielo sereno... ...muy bien, y Hugo Palamara... ...ahí está, nos va a contar el ingreso a Capital... ...Trenes y Subtes, Hugo te escuchamos... ...como no Olivia, vamos a recordar brevemente... ...lo que está pasando en Capital... ...y después si les parece compartimos el mapa de las rutas... ...comenzamos con un nuevo choque... ...en este caso si van a transitar por la zona de Gascón y Rivadavia... ...tengan en cuenta que acaban de chocar dos autos... ...hay achique de calzada y ya hay algunas demoras... ...en este cruce de Gascón y Rivadavia... ...a raíz de este choque... ...vamos ahora sí a las rutas del país... ...a recorrer nuestra extensa geografía... ...y nos vamos a instalar momentáneamente... ...en la ruta nacional número 3... ...ya en el kilómetro 1652 al 1830... ...el límite entre Comodoro Rivadavia y Trelew... ...hay banquinas inestables... ...hay ráfagas de viento... ...transiten con cuidado porque en caso de tocar la banquina... ...puede ser un tanto peligrosa... ...dejamos la ruta 3 en el extremo sur... ...y nos vamos a ir sobre la misma traza... ...pero al ámbito bonaerense... ...ya muy cerca de Buenos Aires... ...kilómetro 19800 al 61... ...se están realizando trabajos de mejora sobre la calzada... ...hay reducción entonces momentánea por estos trabajos... ...ruta 3 kilómetros 19800 al 61... ...cambiamos de traza... ...y nos vamos a trasladar a la ruta nacional número 7... ...zona de Santa Fe... ...kilómetros 575 y 675... ...ahí vemos el punto rojo titilando... ...bueno, en este lugar... ...se están realizando también trabajos de mantenimiento... ...y por último... ...nos vamos a ir a la ruta nacional número 8... ...kilómetro 340... ...llana provincia de Santa Fe... ...límite con Buenos Aires... ...también hay obras en este lugar... ...tengan en cuenta... ...hay balizamientos sobre la ruta nacional número 8... ...y la última ruta que vamos a recorrer... ...al menos por hoy... ...es una paralela vecina a la 8 que es la 9... ...kilómetro 178 al 168... ...sentido descendente... ...es decir, hacia Buenos Aires... ...de los dos carriles que tiene la autopista... ...Buenos Aires-Rosario... ...hay un solo carril habilitado... ...hay balizamientos... ...están realizando trabajos sobre la carpeta asfáltica... ...así que hay que transitar con cuidado... ...de regreso en Buenos Aires... ...hablamos de servicios... ...por ahora trenes, subtes y premetro... ...están funcionando... ...de acuerdo a los cronogramas contemplados... ...nos reencontramos, hasta luego... ...hasta luego Hugo, hasta luegoito... ...te estamos esperando... ...y estamos con Patricia también... ...porque queremos información... ...Hola Nadia, buen día, buen día para todos... ...buen viernes... ...en 10 minutos llegan las noticias... ...a Visión 7... ...se las anticipamos acá en Nadia 6.30... ...dos temas, Nadia, muy importantes... ...en el día de hoy... ...el primero, bueno, la noticia que conmocionó al país... ...y que conocíamos ayer por la noche... ...la aparición con vida de Alfonso Severo... ...el testigo en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira... ...y que tenía que declarar en el día de ayer... ...fue encontrado anoche en Avellaneda... ...golpeado y maniatado... ...vamos a estar analizando la situación... ...las hipótesis... ...las novedades que surjan durante la mañana... ...y también vamos a ver en exclusiva... ...el momento en el que se reencontraba con sus familias... ...en esta imagen exclusiva de Visión 7... ...en un ratito todos los detalles de este caso... ...decíamos que conmueve al país... ...y también vamos a hablar de los chicos... ...porque hoy vuelven a reunirse... ...vuelven a verse las caras con el Ministro de Educación porteño... ...Esteban Bullrich... ...se trata de los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires... ...que fueron convocados ambas partes por la justicia... ...para intentar abrir un diálogo... ...ayer hubo una marcha bajo el lema... ...no al cambio curricular... ...sin consultas en la Ciudad de Buenos Aires... ...vamos a ver qué pasa hoy... ...si llegan finalmente o no a un acuerdo los estudiantes... ...con el Ministro de Educación Esteban Bullrich... ...a partir de las 7 los esperamos. Gracias Patricia, muchísimas gracias... ...vos sabés Patricia que estamos teniendo... ...un pequeñito problemita momentáneo técnico... ...no podemos ver los mensajes en este momento... ...pero enseguidita lo vamos a arreglar... ...y les vamos a contestar todos sus mensajes... ...uno por uno queridísimos amigos... ...que nos acompañan tan tempranito... ...bueno, vamos a ver qué pasa con las lluvias... ...¿qué les parece? Vamos a ver qué pasa con las lluvias... ...en todo el territorio del país... ...hoy viernes, llueve, llueve... ...sobre la provincia de Buenos Aires... ...algunas lluvias aisladas, dispersas... ...pero vemos sobre la zona central del litoral... ...que hacia la noche, muy probablemente... ...en este color azul, azul oscuro... ...muy probablemente tengan lluvias muy intensas... ...igual que sobre la República Oriental del Uruguay... ...sobre la Patagonia, lo recalcaba Hugo recién... ...hay zonas con mucho viento... ...especialmente en el sur, ¿eh?... ...está soplando fuerte... ...el sábado, uy el sábado... ...sobre la provincia de Buenos Aires... ...sur del litoral, sur de Santa Fe... ...centro de Santa Fe, Entre Ríos... ...sur de Corrientes, Córdoba... ...el azul muy, muy fuerte... ...está diciendo que las lluvias... ...como podemos ver, van a variar entre 50 y 70 litros de agua... ...por cada metro cuadrado... ...y veamos acá, en la zona cordillerana de Mendoza... ...y de Neuquén, ahí en el norte de Neuquén... ...en la cordillera, va a precipitar fuerte el sábado, ¿eh?... ...nos fuimos al domingo... ...el domingo, centro del litoral... ...norte de Córdoba, norte de Santa Fe... ...azul intenso, lluvias fuertes... ...y persiste la probabilidad de tiempo muy inestable... ...sobre la región cuyana... ...y noroeste de La Pampa... ...como no afloja el viento en el sur de la Patagonia... ...viernes, sábado, ¿y el domingo?... ...aquí está el domingo, ¿eh?... ...aquí está el domingo, sigue lloviendo... ...sobre la zona central del litoral... ...lo podemos ver, color muy, muy oscuro... ...atención, noroeste de Córdoba... ...todo está indicando, los modelos están indicando... ...que va a llover, el lunes... ...ah, queridos amigos, ¿eh?... ...sigue en el sur... ...Livio, vos ves, no dan descanso... ...sur de Corrientes, norte de Entre Ríos... ...República Oriental del Uruguay... ...parece mentira... ...se van a establecer allí los sistemas... ...van a originar mucha, pero mucha lluvia... ...y en Tierra del Fuego... ...mucho, pero mucho viento, ¿eh?... ...queridos amigos, los próximos días... ...igual que muy en el sur de la... ...de la queridísima provincia de Santa Cruz... ...en Capital Federal, la mañana es muy serena... ...y la primavera... ...es muy dulce, muy tierna, muy serena... ...reparte flores... ...nos reparte flores... ...máxima estimada, por lo tanto, 23 grados... ...la máxima estimada para hoy, 23 grados... ...ya se lo dije tantas veces... ...es que estoy tan contenta... ...que al fin, al fin abroca el frío... ...y pareciera que se va a quedar... ...aunque a la noche tengamos las lluvias... ...todavía no les conté el pronóstico extendido... ...lo vengo dejando para el final... ...porque realmente... ...uy, sábado lluvia, otra vez... ...sí, acá el estudio... ...bueno, no está nada de acuerdo conmigo hoy... ...pero no tengo forma de no contárselos... ...solamente mejoramientos temporarios... ...vamos a tener que escuchar... ...las recomendaciones de Alejo... ...ahora enseguida, a partir de las 7... ...porque los programas mejor... ...bajo techo este sábado... ...domingo y lunes... ...muy nublado... ...muy nublado, eh... ...y además, como el viento va a predominar... ...del sector sur... ...tiempo inestable... ...inestable el domingo y el lunes... ...queridos amigos, inestable quiere decir... ...la probabilidad de alguna que otra lluvia aislada... ...sí existe, pero no es muy alta en principio... ...la lluvia más importante va a ser para el sábado... ...no todo el tiempo, no... ...vamos a tener mejoramientos... ...y qué pasa con la abejita... ...qué pasa con la primavera... ...que venga la primavera, Nadia... ...a pesar de la lluvia... ...viva la primavera... ...qué bueno, bienvenida a primavera... ...qué suerte, qué suerte... ...ay, me das besos... ...queridos amigos, 23 grados... ...no está nada mal para hoy, eh... ...a pesar de las lluvias... ...gracias mi amor, quédate, quédate... ...vamos a cerrar... ...pueden cerrar la puerta... ...es cariñosa... ...pueden cerrar la puerta del estudio... ...para que no se nos falla... ...mirá lo que está haciendo... 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 ...saben una cosa... ...estamos ganando... ...estamos ganando... ...con la primavera ganamos... ...ay, ya la dejamos recorrer el estudio... ...repartirlo así... ...guau, cómo sabe bailarina... ...pero queridos amigos... ...oh, muy bien... ...lo que pasa es que... ...se están alargando los días... ...tenemos más minutos de sol... ...y es muy notorio... ...primavera querida... ...el sol está saliendo... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...a las 6.24... ...y ese cielazo... ...con algunas nubes... ...anticipando las lluvias... ...y el sol se está poniendo... ...cada vez más tarde... ...18.59... ...casi, casi... ...a las 7 de la tarde... ...así que la... ...la cantidad de horas... ...de luz que recibimos... ...va a ir aumentando todavía... ...por suerte... ...porque realmente... ...la luz del sol... ...ayuda a sentirnos mejor... ...a cargarnos de optimismo... ...por supuesto... ...en las horas pico no... ...por el tema de las... ...radiación ultravioleta... ...para eso está la gente... ...allí en el sector antártico... ...argentino... ...midiendo y midiendo... ...la capa de ozono... ...a ver si nos protege... ...no nos protege... ...y cuánto... ...queridos amigos... ...es primavera... ...y Hugo Palamara... ...va a seguir informándonos... ...sí Hugo, te escuchamos... ...contanos las novedades... ...bueno, Olivio... ...con algunos choques... ...y Nadia, lamentablemente... ...general Paz Altura... ...Richieri... ...hacia el río Achuelo... ...acaban de chocar... ...una camioneta y un auto... ...están sobre Banquina... ...pero lógicamente... ...que se producen... ...algunas demoras... ...ahí estoy que agregarle... ...Rivadá Vigas... ...con choque de dos autos... ...y otro ocurrido... ...en la zona de Córdoba y Porredón... ...uno de los vehículos... ...terminó en la vereda... ...por último... ...hablamos de otro choque... ...Avenida Rafael... ...Obligado y Castillo... ...camión y auto... ...tenemos una mañana... ...bastante accidental... ...al menos por el momento... ...esperemos que la tendencia... ...se revierta... ...los servicios... ...están funcionando... ...de acuerdo a su cronograma... ...hasta luego... ...aquí está... ...aquí está Hugo querido... ...también el fin de semana... ...reiteramos el fin de semana... ...porque se lo conté poco... ...porque saben una cosa... ...tampoco me gusta decirles... ...que va a llover... ...pero podemos hacer un programita... ...bajo techo... ...el servicio meteorológico... ...140 años... ...y un día nos informa... ...que vamos a tener lluvias... ...el sábado... ...no todo el tiempo... ...no... ...con mejoramientos temporarios... ...estas temperaturas... ...17-22... ...se ve que la primavera... ...no la vamos a dejar salir... ...acá ya le cerramos la puerta... ...espero que usted también... ...se quede con la primavera... ...y a pesar que el domingo... ...el cielo va a estar tan cubierto... ...lo pase muy pero muy bien... ...y el lunes... ...aquí puse un poquito más de sol... ...pero va a estar nublado en el lunes... ...lo bueno que llega el fin de semana Nadia... ...eso es excelente... ...llueva, truene... ...además para muchos... ...fin de semana largo... ...bueno queridos amigos... ...es que el viento... ...va a ser suavecito... ...por momentos no tanto... ...pero con componente... ...del sector sur, sudeste... ...mucho viento del este esta semana... ...por eso las temperaturas... ...no van a variar mucho... ...queridísimos amigos... ...todo el estudio... ...y Karina también... ...agradecemos su fidelidad... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...tengan un buen fin de semana... ...primavera, primavera querida... ...bienvenida... ...muy bien... ...siga con Visión 7... ...que va a estar... ...muy bien informado... ...y las chicas se liberan... ...sin tu fuego... ...se ha pagado mi vida... ...desde que tu amor no está... ...soy madera... ...y que ella no se enciende... ...si me falta tu mirar... ...soy ceniza que nadie recoge... ...soy un llanto más... ...y en la noche larga... ...mi grito de ayuda... ...quizá escucharás... ...dame fuego... ...dame el fuego... ...dame, dame el fuego... ...dame el fuego... ...dame, dame el fuego... ...dame el fuego de tu amor... ...soy un viento que no tiene rumbo... ...que no sabe donde va... ...soy gemido y de un amor profundo... que por ti me hundiendo va. Soy ceniza que nadie retoje, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. ¡Váigame en fuego! ¡Dame, dame en fuego! ¡Dame en fuego! ¡Dame, dame en fuego! ¡Dame, dame en fuego! ¡Dame en fuego de tu amor! ¡Dame en fuego! ¡Dame, dame en fuego! ¡Dame en fuego! ¡Dame, dame en fuego!